Hola, buenas tardes. ¿Se puede? ¿Qué hay? Muy buenas. ¿Pedro? Sí, sí. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. ¿Qué andabas con las motos? Sí, aquí todo el día apretando tornillos. ¿En qué moto estabas trabajando? Pues mira, ahora mismo estamos terminando un par de motos que tenemos que entregar. Tenemos aquí una Triumph Truxton moderna, pero un poco estamos transformándola un poco retro. Digamos que ustedes lo que hacen es transformar motos. Esto, por ejemplo, es una moto de las que fabricamos aquí desde cero. Está mi hermano Cristo. Hola, Cristo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Que es la parte técnica principal. Transformamos y fabricamos motos a medida. ¿Esta moto la hicieron ustedes? Sí, sí. Esta moto es totalmente fabricada aquí en nuestros talleres y con nuestro número de chasis, nosotros tenemos nuestro número de fabricantes y se hacen totalmente a medida, según quiera el cliente. ¿Y ustedes cómo aprendieron a transformar y a fabricar motos? Bueno, pues yo hice lo que fue un ciclo superior de automoción y aparte estuve en Estados Unidos haciendo un curso de especialista en Harley-Davidson, en el cual te enseñan todos los conceptos que hay que aprender sobre la motocicleta, de motores V-Twin que se le reconoce y más que nada experiencia, dedicación y mucho trabajo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una Harley modificada. Acabamos de terminarla. De esto se ha modificado. Lo único que se conserva original es el motor y parte del chasis y la horquilla. El resto está, por ejemplo, el manillar. Esto es fabricado aquí por nosotros. El tanque también es un tanque antiguo que teníamos de Harley por ahí arrimado, pues lo hemos modificado. Se ha cortado la chapa y se ha hecho una chapa hundida hacia adentro, va en un look distinto. La gente que viene aquí, lo primero que les pide cómo transforma la moto, ¿qué es? Que suene como una Harley. Normalmente, quien se compra una Harley, lo primero que hace es cambiar los escapes. Ponerle un escape que suene a Harley, ¿vamos? Que es realmente lo que te da el gusanillo es el sonido especial, ¿no? El sonido espectacular de la moto. Sí, está muy chulo. ¿Una moto como esta cuánto puede costar? Depende del trabajo en sí. Hay motos, por ejemplo, que hemos hecho que valen 40.000 euros y otras de 35, 30, 20, depende. Pero la más cara que hemos hecho es una de 40.000 euros. ¿Y la gente se gasta mucho dinero en customizar, en transformar la moto? Hay de todo. Como en todos lados, pues hay gente que se puede permitir gastarse mucho más. Hay gente que tiene mucho dinero y se gasta menos. ¿Usted es el padre de... Sí, el padre de Cristi y de Pedro. De Cristi y de Pedro. Bueno, lo de los parches, ¿por qué? Pues esto es el Harley Davidson Club Gran Canaria, que lo tenemos tanto aquí como en la espalda. Y los demás parches son señas identificativas que le pone cada uno a su chaleco. Por ejemplo, el modelo de mi moto, la marca, el primer viaje con mis amigos, de fiestas fuera de la isla. Depende, cada uno hace con su chaleco lo que quiera, igual que con la moto. Bueno, nada, esta es mi otra niña. ¿Por qué? ¿La primera cuál es? Hombre, mi novia. Eso sin duda, ¿no? Como que tiene un tesoro, ¿no? Siempre la cuidas, la mimas mucho, la tapas. Cuando vienes de darle un paseo, la limpias, limpias toda la sal, infinidad de cosas. Nunca he visto ni una clase de problema con el mundo, en el mundo de Harley. Yo he estado en concentración en Oslo, en donde hay 15.000 Harley. 15.000. Ni peleas, nada. Nada, verás todos los tíos con una cerveza de más, pero se rosa contigo, te da un abrazo, te da tres besos y adiós. Y nosotros nos movemos a nivel internacional. Es decir, hay gente del club que se mueve por Estados Unidos, Europa. Pero el viaje más largo que me gustaría contar siempre, que es mi viaje, el viaje que hice con otro miembro del club, con Octavio, que no está por aquí, que lo hicimos al viejo. Y él dice que el viejo soy yo, pero... Y entonces le hicimos un viaje que fue a Islandia. Islandia fue, salimos de Cádiz con otras motos, hicimos un recorrido de 17.000 kilómetros en un mes, 17.000 kilómetros que se dice muy rápido con la lengua, con la boca. Pero hay que sentarse con el culo de hierro para hacerlo. Bueno, señores, pues muchas gracias por todo y que tengan una buena ruta. Gracias a ustedes por atenderlos. Venga. Adiós. Adiós. Adiós.